Con mucho amor y mucha emoción, les voy a mostrar algunas vaquitas de San Antonio de mi colección. Recuerden que cuando vean una vaquita de San Antonio, tienen que gritar fuerte, fuerte, fuerte y pedirle mucha suerte. A mí me dieron siempre mucha, mucha suerte. Miren, acá en esta cajita, tengo esta vaquita que la tenía puesta cuando me gané el primer Martín Fierro. ¿Les gustan? Ay, a mí me encantan las vaquitas de San Antonio. Amo tanto a las vaquitas de San Antonio que cuando comencé en el infantil, le escribí una canción a mi amiga, a Doña Quita de Toño. ¿Se acuerdan? Su nombre es Quita de Toño, es mi vaquita de San Antonio.